Dios bendiga a toda nuestra familia en la fe estamos agradecidos con Dios por este año 2023 que pues está a unos minutos de terminar la verdad es de que pues no podemos negar que Dios ha sido bueno Dios ha sido fiel con nosotros tenemos muchos motivos para agradecer a Dios por tanto amor tanta misericordia y el favor de Dios para nuestras vidas nuestras familias nuestras congregaciones en este año que está terminando sin duda tenemos todos un testimonio hermoso que contar de las maravillas de Dios en este año 2023 por lo tanto a nuestro Dios sea toda la gloria amados pues llega un nuevo año y estamos llenos de expectativas y sin duda queremos seguir gozando gozando de la gloria de Dios y del favor como lo ha hecho en este año que está terminando sin duda amados tenemos que reconocer que necesitamos la dirección del Señor su guianza para este nuevo tiempo y es por eso que estamos aquí agradeciendo el año que está pasando y recibiendo el año nuevo 2024 gracias a Dios porque nos permite estar en su casa recibiendo lo que necesitamos para el año que está a punto de comenzar amados hay algo y es importante que lo deje claro este año será un año difícil para quienes quieren caminar en sus propias fuerzas en su propia sabidurías y hacer su propia voluntad y no la del Señor para quienes han decidido agradarse a sí mismos y se han olvidado agradar a Dios posiblemente este año 2024 será un año difícil pero te tengo buenas noticias si tú has decidido agradar a Dios será un año muy muy bendecido amados sabemos de antemano que el mundo está en problemas el mundo no está bien y es muy probable que las cosas van a empeorar a nivel global sin embargo tenemos la promesa de Dios en Isaías capítulo 60 versículo 2 he aquí tinieblas cubrirán la tierra pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria hoy el Señor puso en mi corazón este versículo Isaías capítulo 3 versículo 10 decid al justo que le irá bien porque comerá del fruto de sus manos hoy te digo justo te irá bien porque vas a comer del fruto de tus manos si bien es cierto para quien quiere caminar aislado de Dios independiente de Dios no será un año muy bueno que digamos para aquellos que hemos decidido hacer la voluntad del Señor sin duda será un gran año el año que está terminando el Señor habló a nuestro corazón de varias cosas que como iglesia era importante hacer dijimos al finalizar el año que Dios nos estaba llamando a ser más agresivos en el evangelismo más cuidadosos más cuidadosos con la cosecha más disciplinados en el discipulado más excelentes en el servicio y más profundos en la adoración pues yo quiero decirte que para este nuevo año Dios nos está llamando a continuar con esto amados la indicación para este tiempo es seguir haciéndolo porque es algo que debe convertirse en nuestro estilo de vida como personas como familias como congregaciones como iglesia o como ovejas del Señor pero que Dios quiere de nosotros para este nuevo año 2024 Dios ha puesto en mi corazón primeramente que Dios quiere que para este año tengamos una visión más global una visión global si si Dios nos está llamando a una visión global que quiere decir esto que en este nuevo año Dios quiere que alcemos nuestros ojos y miremos más allá de lo que con nuestra vista corta podríamos estar percibiendo más allá de nuestro entorno más allá de lo que nos rodea amados no podemos ganar el mundo si nos enfocamos solo en lo que está a nuestro alrededor Dios le dijo a Abraham Abraham alza tus ojos y mira mira todo lo que alcances a ver yo te lo voy a entregar Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos levanten los ojos alcen los ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega por lo regular tenemos la tendencia a encerrarnos en nuestro pequeño círculo pero Dios quiere que nuestra visión vaya mucho más allá de nuestro propio círculo de nuestro entorno es más Dios quiere que nuestra visión trascienda fronteras así que amados no te limites a lo que está a tu alrededor ve más allá no te encierres en tu reinito y busca que el reino de Dios se extienda mucho más allá mucho más allá de nosotros mismos y de aquellos que nos rodean busca una visión más amplia para este nuevo año que está comentando en todas las áreas de tu vida en todas en todo en todo lo que se refiere a tu vida busca una visión más amplia segundo para este año Dios nos está llamando a un mayor compromiso claro un mayor compromiso con él con su reino no debemos ser personas fluctuantes no debemos tener dividido el corazón no debemos ser gente de doble ánimo Santiago 1.8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos amados Dios odia la tibieza y Dios quiere que entremos en definición en todas las áreas de nuestra vida este año Dios nos llama a una definición total y radical por él y por su reino como en los tiempos de Elías ahí en primer libro de reyes capítulo 18 versículo 21 cuando Elías le dijo al pueblo de Dios si Baal es Dios síganlo a él pero si Jehová es Dios vayan en pos del Señor sigan a Jehová recuerda amado que si nos hacemos amigos del mundo nos constituimos en enemigos de Dios Dios nos está llamando a una definición jóvenes adolescentes Dios te está llamando a definirte por el Señor no tengas miedo a servir al Señor no tengas miedo a entregarte a él porque sin duda el Señor no te fallará tercero para este año Dios nos llama a una mayor santidad la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor eso lo dice Hebreos capítulo 12 versículo 14 y el apóstol San Pedro ahí en la primera epístola en el capítulo 1 versículo 15 y 16 dice que como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque está escrito sed santos porque yo soy santo nunca amados nunca será un error crecer en santidad si te llegases a equivocar porque estás siendo exagerado en ser demasiado santo recuerda nuestra meta es el Señor y Él dice sean santos como yo porque yo soy santo cuando cuando vamos a llegar por más que exageremos por más que digamos estoy siendo demasiado santo cuando le vamos a llegar al que es el santo de los santos nuestro Padre nuestro Dios que habita e incluso en la santidad así es de que no temas ser tachado de religioso por los que no quieren la santidad al contrario la gente que busca libertinaje pues no tiene y no quiere nada con la santidad pero si tú eres una persona que busca la santidad posiblemente serás rechazado posiblemente serás criticado pero tú mantente en ella búscala búscala y mantente en ella busca todo aquello que te eleva en tu santidad para vivir como a Dios le agrada cuarto para este año Dios nos llama a una mayor demostración del amor amados el amor debe ser demostrado así que debe pasar de las palabras a las acciones todos sabemos el mandato del Señor que lo amemos a Él sobre todas las cosas y que amemos a aquellos a quienes nos rodean amados el amor debe ser demostrado si hay algo que debe caracterizar a los hijos del Señor pues es el amor quiero leerles lo que dice Mateo 25 34 al 40 ahí el Señor Jesucristo está hablando del juicio de las naciones y él dice el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y venisteis a mí entonces los justos le responderán diciendo Señor cuando cuando fue eso cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuanto cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo el rey les dirá de cierto digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me lo hicisteis ahora quiero que veamos otra porción bíblica Isaías capítulo 58 versículos 6 y 7 no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano amados en estas dos porciones bíblicas Dios nos está llamando a lo siguiente a saciar al hambriento y al sediento a ayudar al extranjero a cubrir al desnudo a ver por el enfermo ayudar y ver a los presos yo invito hoy y exhorto hoy a todos los pastores y a todas las congregaciones de la red de castillo del rey la fe a poner atención en esto porque estoy seguro que es lo que Dios quiere para nosotros porque es la forma de demostrar nuestro amor a quienes nos rodean estoy seguro que al hacerlo Dios bendecirá nuestras vidas las congregaciones y derramará abundante gracia y favor sobre cada uno de nosotros nuestras familias y nuestras iglesias Dios nos llama a ser más empáticos con las necesidades de otros yo sé que lo hacemos yo sé que gran parte de las congregaciones estamos trabajando en eso pero Dios nos está llamando a ser más allá a ir un poco más y creo firmemente que con la ayuda del Señor lo vamos a lograr y número 5 para este año Dios nos llama a buscar un mayor crecimiento espiritual espiritual y una mayor profundidad en la palabra de Dios amado no te conformes en el nivel espiritual que ahora tienes hoy pon como una prioridad en tu vida crecer en las cosas espirituales Dios quiere llevarnos a una mayor dimensión espiritual de milagros maravillas y señales y prodigios estoy seguro que Dios quiere usarnos para demostrar el poder del reino aquí sobre la tierra y Dios está buscando gente que realmente quiera un mayor compromiso con Él una mayor santidad que tenga una visión más amplia yo quiero yo quiero decirle a cada uno de nosotros que en la medida en que nosotros veamos por las cosas del reino de Dios por las cosas que Él está pidiendo que hagamos Dios va a bendecir tu vida tu familia lo que tú siembres en otros lo vas a cosechar en tu familia como pastores lo que sembremos en otros Dios va a bendecir nuestras congregaciones este año vamos a ayudar como nunca la obra misionera mundial y en la medida en que nosotros enviemos recursos para la obra misionera mundial será la medida en que Dios va a bendecir bendecir económicamente nuestras vidas familias y cada una de las congregaciones pastores entre más invirtamos en el reino de Dios allá afuera Dios va a añadir vidas personas y vendrá un crecimiento numérico mayor que el que hemos tenido en mucho tiempo Dios lo hará en poco tiempo porque Dios quiere Dios quiere y está deseoso de que su reino se engrandezca sobre la tierra pero necesitamos tener esa visión global eso se dará en la medida que crezcamos más espiritualmente y que profundicemos más en la palabra Dios tiene una herencia gloriosa para cada uno de nosotros pero será entregada en la medida de nuestra madurez no te conformes no te conformes y sigue buscando conocer más a Dios porque ahí está la clave para la bendición en todas las áreas de tu vida profundiza como nunca en tu relación con Dios y en su palabra para ser librado del engaño y de engañarte a ti mismo que es una de las cosas más peligrosas que podemos enfrentar el engaño de nosotros mismos sin duda Dios te prosperará y te bendecirá en la medida en que prospera tu alma amados una mayor visión un mayor compromiso una mayor santidad una mayor demostración del amor y un mayor crecimiento espiritual y mayor profundidad en la palabra sin duda traerá la bendición del Señor en este año 2024 quiero darte una promesa de Dios para este año como va a llegar la bendición para tu vida en este año en la medida en que atendamos a lo que Dios está hablando a nuestras vidas Isaías capítulo 58 versículos 8 al 12 entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia entonces invocarás y te oirá Jehová clamarás y dirá él eme aquí si quitares del medio de ti el yugo el dedo amenazador y el hablar vanidad y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad como el mediodía será Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan mire que impresionante es la bendición que Dios tiene para nosotros en este nuevo año 2024 tu salvación se dejará ver pronto la NTV dice tu salvación vendrá como viene el amanecer con la seguridad de que mañana amanece de esa manera así tendrás la seguridad de que tu salvación llegará tus heridas sanarán con rapidez te protegerá la gloria del Señor cuando clames el Señor te responderá en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad como el mediodía quiere decir que nunca habrá oscuridad para ti el Señor será tu pastor y acuérdense lo que dice el Salmo 23 el Señor es mi pastor y nada me faltará Jehová te pastoreará siempre escuche esto no habrá sequía para ti puede haber sequía a tu alrededor pero para ti no habrá sequía el Señor le dará vigor a tus huesos y serás una fuente o canal de bendición para todos aquellos que te rodean amado encárgate de obedecer a Dios que sin duda Él se va a encargar de todos los anhelos de tu corazón amados les amamos les bendecimos y oramos a Dios para que este nuevo año 2024 esté lleno de la gloria la gracia el favor y la presencia del Señor quiero pedirte que ahí donde estás levantes tus manos y dígale Señor aquí estoy M aquí aquí está mi vida Señor tus deseos serán mis deseos tu voluntad será mi voluntad yo alineo mi voluntad a la tuya y dígale Señor en este año 2024 no quiero caminar sin rumbo no quiero caminar sin dirección y hoy tú me has dado algunas pautas algunas cosas que tú quieres que yo haga para este año que comienza y aquí estoy dispuesto dígale Señor no puedo solo pero quiero que todos los segundos y minutos y horas y días y semanas y meses del nuevo año 2024 tu presencia esté conmigo ahí levanta tus manos y dile Espíritu Santo no quiero caminar sin ti en este nuevo año te necesito en el nombre de Jesús ahora Padre yo te pido por cada persona que está escuchando esta palabra confirmala en su corazón revelala a sus vidas y danos la fuerza la gracia Señor la determinación el valor el poder para ponerla por obra estamos seguros que tú no fallarás a tu palabra y que 2024 será un gran año en el nombre de Cristo Jesús Amén Amados Dios les bendiga de parte mía de mi familia de Castillo el Rey la Fe les mandamos un fuerte abrazo a todos y que la gracia y el favor de Dios sean sobre sus vidas les amamos en Cristo bendiciones Amén 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 Amén